El Observatorio Astronómico de la Universidad es un lugar donde se puede tener un maravilloso encuentro con el espacio. Un poderoso telescopio nos permite observar la belleza e imponencia del cielo con todos sus secretos. Gracias a la infraestructura es posible observar las estrellas y el conocimiento científico del mágico mundo interplanetario. Detenerse a observar los secretos del espacio tiene toda una ciencia. El cielo guarda un mundo mágico que los científicos tratan de estudiar para conocer cada vez más la inmensidad de un universo poco explorado aún. Aquí en el Observatorio Astronómico de la Universidad del Rosario, con ayuda de un poderoso telescopio, se observan los planetas, las constelaciones que se encuentran a miles de kilómetros del planeta Tierra. Bueno, la verdad es que somos bastante pequeños con respecto a toda la escala tan grande que tenemos en el universo y darnos cuenta de eso también nos hace valorar nuestro planeta. Nuestro lugar en el Sistema Solar tampoco fue algo fácil de resolver, no fue algo fácil de entender desde la antigüedad, pero justamente caer en cuenta de eso, de en qué planeta estamos, que en otros planetas no tenemos estas mismas condiciones tan bonitas que tenemos acá, que permiten la vida, pues entonces nos hace también valorarlo, nos hace también sentir como ciudadanos del mundo y no solamente de una región o de un país. Un día de luna llena permite contemplar la belleza imponente de ese cielo despejado y claro que se ilumina aún en la noche. La luna se puede apreciar en su máximo esplendor y ver sus movimientos a medida que cae el día. En este sitio estratégico va apareciendo la luna en el filo de la montaña hasta terminar apoderándose de un lugar en el cielo que es imposible no detenerse a contemplarla por horas. Paso a paso se realiza la composición como un lienzo pintado de una naturaleza sublime y poderosa. Tal vez ese mundo desconocido incita cada vez más a descubrir qué hay arriba, por qué el cielo es azul, qué podemos encontrar más allá de nuestro planeta y qué misterios encierra esa inmensidad que nos rodea. También nos cuestiona además la posibilidad de presencias distintas a la nuestra. Yo he pensado que sí debe haber más desarrollos de vida en el universo por el tamaño mismo. Por el momento pienso que no es cosa de todos los días porque las distancias son enormes y no es, por más de que estén desarrolladas las posibles civilizaciones inteligentes, lo hagan instantáneamente. O sea que eso toma tiempo y apenas llevamos unos cuantos años estudiando, trabajando con la ciencia para poder llegar a esa respuesta y de pronto escuchar alguna señal del espacio o que nos escuchen a nosotros en el momento que estamos emitiendo señales. Es decir que no puedo dar respuesta pero yo sí creo que no estamos solos en el universo. Estudiantes de la clase de astronomía de la Universidad del Rosario, con ayuda de un láser, pueden descubrir lo que en teoría han aprendido y paso a paso se acercan a ese mundo que para nosotros en el día a día pasa desapercibido. En la cultura popular se conocen 12 constelaciones zodiacales. En esta clase aprendí que hay una más que es Zofíco, además de todas las 12 que ya se conocen, una más es Zofíco. Para mí era obvio, por lo que uno escucha siempre y por los signos del Zodíaco que son 12, pero astronómicamente son 13. La ubicación en el cielo me causaba muchos interrogantes porque en las historias, en el teatro y en los cuentos y en los libros vemos que, no sé, navegantes se ubican a través del cielo y me causaba como curiosidad saber cómo lo hacían y poder ubicarme ahora en el cielo es como satisfactorio y más que en una de estas clases vi como, vi por primera vez mi primera estrella fugaz y fue como un evento que jamás voy a olvidar. El amor y la pasión por la astronomía trascendió las fronteras y hoy un egresado de la Universidad del Rosario de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología se encuentra precisamente en el Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian que cuentan con un telescopio de la NASA para enriquecer los conocimientos científicos del espacio. Un colombiano oriundo de la Plata Huila está allí y se convertirá en un conocedor a profundidad de lo que encierra ese mundo mágico del universo. Las matemáticas nos permiten modelar y predecir fenómenos del universo y además la ciencia de la computación particularmente a través de la ciencia de datos nos permite analizar y extraer información de grandes cantidades de datos a través de diferentes técnicas como por ejemplo también la inteligencia artificial para clasificar objetos o fuentes astronómicas de rayos X. Es decir, objetos que emiten rayos X y que además fueron detectados por el observatorio de rayos X Chandra que es uno de los telescopios más emblemáticos de la NASA. El espacio es un mundo apasionante que a pesar de los miles de kilómetros que nos separan buscamos cercanía a través del conocimiento científico, del estudio permanente y la observación no solo por su belleza infinita, sino por el deseo de tratar de descubrir los secretos del cielo. Gracias. 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 Gracias.